¿Qué tal? ¿Cómo estás hermano de mi corazón? Bien, feliz de compartir con todos ustedes un nuevo domingo, muy tecnológico y utilitario además. Bueno, vamos a empezar el programa con una nota para todos los amigos coleccionistas que nos ven. Es imposible que en esta era del merchandising, una película como Avengers Endgame, que ha sido un éxito rotundo por todo el mundo, no traslade ese éxito al mundo de, digamos, los videojuegos, de los gadgets, de los juguetes, etc. Es un sinfín de cosas que han lanzado a la par de la película. Así que si tú siempre ves el programa y dices, oye, qué chévere, nos han sacado esas cositas que tienen, vamos a abrir una lista increíble. Y no solo eso, sino cosas que puedes utilizar como unas zapatillas recontra cool y algunos juguetes muy tecnológicos también. Así que chequea toda esta lista de cosas increíbles y quizás puedes empezar a hacer tu wish list navideño desde mayo. Bueno, pues, lao. ¡Tano! Con extraordinarios resultados en la taquilla a nivel mundial, Avengers Endgame significa el final de una etapa para los superhéroes de Marvel, lo que ha generado diversos gadgets y juguetes inspirados en el cierre de esta franquicia, muchos de los cuales se lanzaron el mismo día de estreno porque revelaban pistas sobre la trama. Hace unos días, Ubitech y Marvel lanzaron un maravilloso robot llamado Iron Man MK50. Este juguete para adultos combina robótica de última generación con realidad aumentada y brinda una experiencia inédita en el mundo de los robots. Al parecer, solo le faltaría volar para ser fiel al 100% al icónico superhéroe, pero puedes personalizarlo, manejarlo desde tu iPad y hasta ponerle tu propia cara. A un precio de 180 dólares, las zapatillas para jugar básquetbol Next Level Capitán América son parte de la alianza entre Adidas y Marvel, que se suman a la colección Heroes Among Us, que combina la iconografía de algunos héroes de la compañía con diseños de estrellas de la NBA. Con los colores del traje del cap, tienen una parte superior tejida, las tres rayas clásicas en sus costados y una suela traslúcida con su escudo. Y hablando de alianzas, buscando nuevas formas de impulsar las ventas, Google y Marvel se unieron para llevar a los Avengers a sus dos nuevos modelos de teléfonos Android Pixel 3. Con ellos, los usuarios podrán descargar stickers de realidad aumentada de todo el reparto de superhéroes y se podrá interactuar, tomar fotos y videos con ellos a través de la cámara del teléfono, mediante la realidad virtual. Como ya es costumbre, Funko Pop, la famosa línea de figuras coleccionables, reveló algunos de los diseños de sus juguetes inspirados en la última cinta de la saga de los Avengers. La que es bastante llamativa, porque revela escenas importantes de la trama. Las figuras de Thor con su traje cuántico, la de Capitana Marvel y la de Thanos son impresionantes. Y eso no es todo, porque se unieron a Marvel para realizar un divertido corto animado que tiene como protagonista a Thanos, a Rocket y al guantelete. Pero si de perfección, superdetalle, articulaciones y ropa de tela se trata, existe una marca exclusiva que es considerada como la mejor en el mundo del coleccionismo. Y esta es Sideshow, que con su línea Hot Toys, ha retratado a los Avengers en figuras de acción de 30 centímetros con un detalle muy similar a los actores que dan vida a los personajes que interpretan, totalmente articuladas y con varios accesorios incluidos. No podíamos dejar de hablar de videojuegos. Basado en uno de los principales personajes de la última cinta de Avengers, Marvel's Iron Man VR te ofrece la oportunidad de enfundarte en la armadura de tecnología altamente avanzada de Tony Stark. Desarrollado por Camouflage, la nueva experiencia inmersiva del superhéroe de Marvel en 360 grados es posible gracias a los lentes y mandos de realidad virtual de Sony para PlayStation 4. Con dos joysticks cilíndricos, los jugadores podrán disparar, dar golpes capaces de demoler rocas o incluso utilizar los propulsores de Stark para volar. Y para sentirte por un momento el popular rival de los Avengers, Hasbro puso a disposición de los fans el letal guante de Thanos Marvel Avengers Infinity Hasbro. Este accesorio articulado de casi 10 pulgadas luce impresionante gracias a sus efectos de luces y sonidos, sus gemas que brillan en la oscuridad y bueno, un objeto que todos quisieran tener en su arsenal de accesorios Marvel. Y no podemos dejar de mencionar el Stark Gauntlet, sin decirte nada más si no has visto la película. Ahora pues, ¿cuál de todos estos gadgets y juguetes de la sensacional Avengers Endgame te vas a comprar? Ahí está el guantelete. Bueno, definitivamente la lista es infinita. Nos han quedado algunos ahí que te presentaremos pronto en futuros programas. Así que si te encanta la onda de coleccionables, atentos a Tech. Muy bien, es momento de ver una nota que acabamos de empezar a hacer. Es una nueva secuencia y está dirigida a toda la gente que no tiene idea de cómo empezar en el mundo de Instagram, que es la red social más popular del mundo. De hecho, conforme pasen los programas, vamos a ir enseñándote cada vez más truquitos, pero hoy es el primero y es el más básico de todos. Desde cómo hacer una cuenta. Desde cómo hacer una cuenta. Hay muchísima gente que no sabe hacerlo y de repente tú no tienes mucha paciencia para enseñarle a tu mamá o de repente tú mismo has dicho, pucha, no sé si entrar a ese mundillo o no. Yo no sé de tomarme fotos, la gente dice así. Pero no es solo para que, no es vanidad, porque también vas a estar conectado. Hay un montón de gente, por ejemplo mi mamá, que utiliza Instagram solo para ver. Claro, no sube fotos tuyas. Ella no sube fotos, pero le encanta y se divierte y la pasa genial. Así que este es el primer episodio de Instagram para Dummies. ¡Ey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Instagram para Dummies. Es nuestra nueva secuencia del programa y como su nombre lo indica, vamos a enseñarte todo lo que necesitas saber de esta popular red social desde lo más básico. Así que presta atención. La palabra Dummies se popularizó muchísimo tanto en inglés como en español gracias a esta serie de libros en los que se habla de un montón de temas pero dirigidos a personas que no tienen idea acerca de ellos. O sea, personas totalmente principiantes en estos temas. A diferencia de Facebook, en Instagram lo que más importa son las fotos y los videos. Por lo que muchísima gente prefiere utilizar esta red social en vez de Facebook. Pero no podemos dejar de mencionar que Facebook es dueño de Instagram. Y de WhatsApp, y de Oculus, y de todas tus conversaciones, y de tus secretos, y de tu vida, y de tu privacidad, y en verdad de todo. En fin, el tema de hoy es cómo te creas una cuenta de Instagram. Yo sé, todo el mundo me va a decir, Kiara, por favor, pero es que hay muchísima gente que no tiene esta red social, que no tiene idea de cómo empezar a utilizarla. Así que para ellos es el capítulo de hoy. Por supuesto, primero te tienes que bajar la respectiva aplicación en el Google Play de Android o en el App Store de Live. Una vez instalada la app, la abres para registrarte y creas tu cuenta de Instagram. Algo que puedes hacer con tu dirección de correo electrónico o número de teléfono, para el que te enviarán un código de confirmación. Si te registras con tu correo o número telefónico, deberás crear un nombre de usuario y una contraseña. Y listo. Y mucho más fácil, para registrarte, puedes utilizar tu cuenta de Facebook para lo que se te pedirá que inicie sesión desde tu Face. Y listo. Porque Facebook es dueño de Instagram, pues acuérdate. También puedes crear una cuenta de Instagram desde tu compu, pero recuerda que esta es una aplicación diseñada para ser disfrutada en un smartphone o en una tablet. Para crear tu cuenta por la web, vas a Instagram.com, donde podrás hacerlo registrando una cuenta de e-mail o número de teléfono, o también puedes hacerlo desde tu Facebook. En la compu solamente vas a poder ver publicaciones y notificaciones, lo cual quiere decir que no vas a poder subir fotos apenas a las tomas, tampoco vas a poder hacer captura de pantallas y compartirlo con tus contactos, y te vas a perder de un montón. Así que, solo. Ojo que si te registras con tu correo, ya sea por la app o por la web, asegúrate de ingresar bien la dirección y que sea una a la que solo tú tienes acceso, ya que si cierras sesión en Instagram y de repente te olvidas tu contraseña, vas a tener que entrar a ese correo electrónico para poder recuperar tu cuenta de Instagram. Aunque sería mejor que no te olvides tu contraseña. Bueno, pronto volvemos con muchos más consejitos para ti, nuevo Instagramer. Recuerda que este ha sido nuestro primer episodio y por eso ha sido súper básico, pero ya venimos con cosas súper interesantes, así que nos vemos en Instagram. Bueno, tranquilos, que en los próximos programas vamos a tener obviamente las siguientes ediciones de Instagram para Dummies y ya vamos a poder enseñarte algunos truquitos y cositas más, sobre todo cómo hacer historias, utilizar los filtros, los GIFs, etc. Así que hoy fue el primero y por eso ha sido así de básico, pero tranquilos. Eso, bueno, como nos encanta que este programa sea utilitario en lo que tú y nosotros aprendamos cosas juntos, entonces vamos ahora a hablar de la cámara del celular. Te vamos a dar algunos tips y tutoriales para que le saques el máximo provecho a la cámara de tu celu y tomes una foto con unos trucos buenazos, sin necesidad de aplicaciones raras ni cosas extremas, sino cosas que tienes a la mano. Así que vamos a verlo. ¿Quién dijo que tenías que tener un estudio fotográfico y una cámara profesional para tomar buenas fotos? Con los tutoriales que te traemos este mes, serás la envidia de tus amigos y familiares que no pararán de preguntarte por tus habilidades fotográficas. Lo mejor de todo es que solo necesitas elementos que puedes encontrar en tu casa o en cualquier supermercado cercano a ti. Vamos a verlos. Empecemos con este truco muy útil para esas personas a las que les gustan los filtros en sus fotografías. Lo único que necesitas es una bolsita pequeña tipo Z-Block, dos marcadores indelebles del color de tu preferencia y ¡voilá! Tus fotos podrían quedar así. Si lo que quieres es una idea innovadora para tus sesiones de fotos, pero tienes bajo presupuesto, estos dos tutoriales son para ti. Coloca en una pared varios pedazos de papel aluminio. Sitúa a tu modelo en una silla más o menos alejada del fondo y tus fotos quedarán así. Todos alguna vez nos hemos cruzado delante de algún proyector, pero seguramente no pensaste que tus fotos podrían quedar así de increíbles solo proyectando un fondo visualmente atractivo hacia alguna pared blanca. ¡Tienes que intentarlo! Y finalmente no podíamos olvidarnos de los engreídos del hogar. Todos hemos querido tomarle fotos a nuestra mascota, pero es un poco complicado de realizar, ¿o no? Para lograrlo solo necesitaremos un alambre de chenilla, dos clips, un lápiz y lo que no puede hacer falta, el premio favorito de tu mascota. Y con algo de suerte también podrás lograr fotos como estas. Para acabar, te dejamos un super tip. Si ves algún charco de agua, puedes cambiar la perspectiva de tu cámara colocándola al revés y enfocando el reflejo de tu mascota en el charco. El resultado final es alucinante. ¿Qué te parecieron estos tutoriales fotográficos? Esperemos que te hayan servido y que los pongas en práctica. Todos podemos ser grandes fotógrafos. Suele pasar que muchísima gente se compra unos celulares increíbles justamente por la cámara que ofrecen, pero no saben sacarle el provecho absoluto. Así que este tipo de tutoriales está buenísimo para ellos. Y aparte muy creativos para que vueles ahí con cosas chéveres. Bueno, hablando de Instagram, te vamos a recomendar a continuación algunas cuentas que tienen un estilo fotográfico o de video alucinante. Algunas son hasta hipnóticas. Te vas a caer así. Te quedas así, peada. Lo acabas de ver, ¿no? Yo acabo de ver una y me quedo así. Vamos a verlas. Estamos dos. Todos seguimos en Instagram las cuentas que más nos gustan dependiendo, obviamente, de nuestros intereses. Pero estamos seguros que luego de presentarte esta nota no importarán los gustos que tengas porque seguro vas a querer seguir a todos estos usuarios. Prepárate porque estás a punto de ver nuestro pequeño recuento de las cuentas más locas de Instagram. Arrancamos con la cuenta oficial de Andreas Wunnerstedt, un artista sueco que trabaja con animaciones 3D y las presenta en loops infinitos. Su imaginario recorre formas geométricas en armónicas composiciones y siempre con sofisticados patrones de color. ¿Cuál es su secreto para cautivarnos? Pues que todo encaja siempre. Sus creaciones vienen a ser mecanismos hechos en 3D cuyo único fin es entretenernos con su perfecto ensamblaje. Es más, seguro te perdiste de toda esta explicación porque te quedaste pegado viendo sus videos, ¿no? Muchas marcas ya han trabajado con él también. Así que si quieres desconectarte un rato, síguelo ya. Ahora te presentamos algo un poquito más psicodélico. Mindmelt Factory es una cuenta en la que podrás encontrar todo tipo de animaciones e imágenes que podrían catalogarse incluso como hipnóticas. Dejando de lado sus collages en esta oportunidad, nos centraremos en sus videos, los cuales presentan formas en blanco y negro y a colores que vienen y van, acompañado además de una deliciosa música de fondo, lo cual hará que te relajes un buen rato, pero también podría hacer que te quedes pegado. Y bueno, como romper, desbaratar y o destruir cosas también genera una extraña satisfacción, te presentaremos una cuenta exclusivamente dedicada a destruir jabones. De hecho, son varias las cuentas que se dedican a esto, pero una de nuestras favoritas es Satisfy Soap, que es la que te recomendamos. Los videos más recurrentes que tienen que ver con jabón son aquellos en los que son cortados previamente en pequeños cuadraditos. Y entonces se empieza a grabar cuando se pasa a un cúter y estos cuadraditos se empiezan a desprender. No se sabe exactamente por qué estos videos son tan atractivos, pero suponemos que tiene que ver con una experiencia multisensorial. Mientras que algunos aman ver cómo surgen nuevas texturas, hay otros a los que les atrae el sonido que se genera al cortar el jabón. Pese a que los que se cortan en cuadraditos son los más populares, también hay otras opciones. Así que no te limites y explora todos los tipos de cortes de jabón que podrías disfrutar. Te parecerá broma, pero en serio te vas a enganchar. Siguiendo con el tema de los cortes, amarás esta cuenta. Se trata de Sandtigius, un usuario que se dedica a grabar videos de arena, pero no cualquier arena. La idea es crear formas con ella y luego cortarlas o destruirlas de distintas maneras para volver a crear esculturas nuevas. Para hacerlo, se valen de variados instrumentos como moldes, cuchillos, scoops de helados, rayadores y cortadores de distintas formas. Esta arena de colores también emite un sonido particular al ser cortada, así que al grabar estos videos, se le suele añadir un micro a la parte final del cuchillo para captar mejor el audio. que rico debe ser cortar esto, ¿no? Y para terminar, te mostramos otra modalidad de videos que también tiene que ver con la destrucción de distintos elementos y que no necesita realmente mucha explicación. Atropellos. El usuario TireCrashing se dedica a atropellar lo que te imagines. Y aunque hay algunos sobrevivientes, resulta divertido ver el fin de la mayoría de cosas que se ponen en la línea de la muerte esperando su triste destino al ser aplastadas. Y como dato adicional, te recomendamos también el canal de YouTube Hello Maffi, dedicado también a lo mismo. Muy loco, ¿no? En fin, estas solo han sido algunas cuentas de Instagram y canales a los que necesitarás acudir cuando estés estresado, porque definitivamente te relajarán. Pero no abuses, ¿ah? No vaya a ser que te quedes pegado más tiempo de lo debido. Úsalo sabiamente. Pegadaza. Pegadaza. En verdad, hay gente muy creativa, muy talentosa y hay cosas increíbles. Bueno, voy a llegar a mi casa a cortar el jabón. A cortar el jabón y que suene así. Bueno, tenemos algo muy novedoso y creo que va a llamar mucho la atención para esa gente que siempre tiene ese bichito de hacer algo y no sabe qué. Emprendedores. Mira, vamos a ver unos startups peruanas creadas y comandadas por chicas súper, súper poderosas y también vamos a ver el viejo de la semana, aplicaciones y un montón más. Así que no nos dejen. Ni cambien, ni cambien usted que venimos después de la pausa. Ellas han inventado un material que denominan como cuero vegano, ya que, lejos de tener origen animal, está hecho a base de microorganismos. Continuamos en Tech. Si te perdiste algo del programa, quieres volverlo a ver o simplemente eres recontra fan nuestro, suscríbete a nuestro canal de YouTube donde vas a poder tener acceso a todos los contenidos de Tech y además las notas separadas por temas. Si quieres ver solamente al chino con sus videojuegos, ahí está. Las aplicaciones por un lado, los viajes, las notas y el programa completo también y no te olvides de darle a la campanita para que tengas acceso a todo nuestro contenido. Y ahora lo que viene está buena. Lo que viene está buenísimo. Vamos a ver dos startups comandadas por chicas. La primera viene de Arequipa, son unas chicas que se están dedicando a crear un cuero vegano, sin ningún tipo de origen animal, lo cual representa una especie de moda sostenible que es a donde debería ir toda la humanidad. Son unas chicas arequipeñas que han creado este cuero que es una delicia además físicamente porque es el cuero convencional, pero no han matado ningún animal para usarlo. Exacto. Y también vamos a ver el de otras chicas que han hecho una pasarela de pagos para que se pueda pagar con cualquier tipo de tarjetas de crédito en un e-commerce y lo bacán es ver mujeres en el ámbito tecnológico haciendo una carrera que normalmente está por default con muchísimos hombres dominada, pero sin embargo lo están haciendo con mucho éxito. Así que no solamente las aplaudo, las celebro y además me encanta lo que están haciendo. Así que vamos a ver. Aquí en Tech siempre te traemos lo último con respecto a las startups y hoy, por ejemplo, te traemos dos nuevas. Una de ellas tiene que ver con la creación de cuero que no es de origen animal y la otra es para que las empresas mejoren en sus finanzas. Así que quédate conmigo en la siguiente nota de Tech para descubrir más a fondo de qué se tratan. Empezaremos entonces por Le Cara, una iniciativa de tres chicas arequipeñas que unieron sus conocimientos en distintos ámbitos para así crear una solución alternativa al cuero que todos conocemos. Ellas han inventado un material que denominan como cuero vegano, ya que lejos de tener origen animal, está hecho a base de microorganismos. Vimos de que el problema de la industria de cuero no solo es en Arequipa, es en todas partes del mundo. Y Semar ha estudiado diseño de modas y biotecnología. Yo he estudiado ingeniería industrial y entonces vi la parte más como este producto podría hacerse un negocio, ingresar al mercado y marcar una diferencia. Y María Pía ha estudiado biotecnología, entonces ella y Semar se enfocan más en la parte científica del proyecto. Este material que vienen produciendo tiene un complejo proceso de creación, pero estas chicas ya tienen todo pensado para cuando empiecen a comercializarlo de manera masiva, ya que en tres semanas podrán tener lista la cantidad que deseen. ¿Qué es este prototipo exactamente? Este es nuestro biocuero, a este le hemos puesto la textura de serpiente, se puede añadir cualquier textura, podemos cambiar la flexibilidad, este digamos es más flexible para zapatos, pero si queremos hacer correas, otros accesorios podemos hacerlo más duro, igual cambiar el grosor y cualquier especificación de acuerdo al cliente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer exactamente luego de que extraes estos microorganismos? Simplemente los alimentamos con residuos de frutas y toman el color de la fruta que los alimentamos. Digamos, este es café porque es una mezcla de todas las frutas, pero si los alimentamos solo con piña u otro va a salir ese color. De tres semanas ya está formada el biocuero, del tamaño que queramos. Y es que si este material llega a popularizarse, el impacto social sería enorme. Anualmente se matan un billón de animales directamente para producir cuero y en realidad la industria del cuero es la cuarta más contaminante a nivel mundial, entonces por esos dos lados se tendría un gran beneficio. Entonces lo que queremos es llegar al mercado masivo para así poder de verdad dar un cambio en la industria del cuero. Esta innovadora propuesta ha llevado a estas chicas a otros países e incluso han ganado el Global Change Award, el premio de ropa sostenible más importante del mundo. En nuestra página web como lecara.com o en nuestras redes sociales con el mismo nombre hay este link de nuestra campaña en Indiegogo. Pueden entrar, donar o comprar alguno de nuestros accesorios. Y siguiendo con los emprendimientos creados por agudas mentes femeninas, te presentamos a Kulki, una plataforma de pagos online que le brinda la oportunidad a otros emprendedores por internet a poder cobrar por medio de tarjetas de crédito y débito. Estudiamos en la universidad para ser administradores y teníamos que desarrollar un plan de negocios. Ahí nace Kulki como una tesis buscando resolver el problema de la aceptación de tarjetas básicamente porque antes era muy complicado que un comercio pueda acceder a aceptar pagos con tarjeta. Nosotros lo que hacemos es habilitar toda la aceptación de pagos con tarjeta, transferencias bancarias, dinero efectivo y cualquier otro método de pago a través de internet. Kulki viene trabajando actualmente con más de 4.000 negocios y es que su propuesta es muy útil para todo empresario. Pero, ¿qué es lo que ofrece concretamente? Lo que tiene que ser una empresa para poder trabajar con Kulki es afiliarse a nuestro servicio a través de una página web o sea, que es Kulki.com se registran, nos dejan sus datos y nosotros los ayudamos a aceptar todo lo que son pagos a través de internet. Entonces, si alguien tiene una página web, una aplicación móvil, un chatbot, un IBR o cualquier cosa que esté inventándose por internet y necesite cobrar, ahí es donde utilizan Kulki. tú entras, ya te registraste, ponte que ya tienes tu cuenta como empresa, ¿cómo funciona? Por ejemplo, yo entro a comprar mi par de zapatos a una página web, tengo mi carrito de compra y me dice pagar. Kulki aparece con un formulario para capturar la data de la tarjeta o para generar códigos para lo que son pagos con transferencias bancarias. Kulki captura la información de la tarjeta y somos nosotros quien la manda a procesar a los bancos. Una vez que tenemos la respuesta de si la transacción fue exitosa o no, le devolvemos ese mensaje al comercio y después de unos días ya le depositamos el dinero de las ventas acumuladas a este comercio. Y por temas de seguridad, ni te preocupes porque Kulki cuenta con una serie de avales de los bancos y certificaciones como la PCI Alliance que aseguran que el dinero tanto de las empresas como de sus usuarios esté a salvo. como vemos, las chicas tecnológicas incursionamos cada vez más en este mundo tech con ideas innovadoras y exitosas y estamos seguros que tú podrías ser nuestro próximo caso de éxito. ¡Anímate! Oye, todo un ejemplo de innovación, de constancia y de casos de éxito, así que felicitaciones chicas. Han ganado un premio internacional y ojalá que muchos diseñadores y marcas comiencen a enfocarse también a este tipo de productos que son alternativos y ya ecológicos. Exacto, bueno, ¿qué tenemos por aquí? Esta maravilla, las nuevas pilas alcalinas de Panasonic que ahora vienen totalmente renovadas con cuatro características principales. A ver, ¿cuáles son? La primera, potencia extra, o sea, dura 15 veces más. Mira. La segunda es que tiene protección antiderrame, para que no te pase que si agarras una pila y está toda así gomosa, pegamos, escorreada. Además, tiene una triple capa protectora para mayor seguridad y tiene una larga vida útil de hasta 10 años. Siempre obviamente con la tecnología japonesa que caracteriza a Panasonic, ya las puedes encontrar en bodegas y en supermercados. Así que búscalas y asombo y hay obviamente todos los tamaños y todos los estilos de acuerdo a lo que necesitan. Ahí está, mismo bodega. Acá la gente... Sí, acá son todos los de audio, todo para los micrófonos, porque empelarse todas las pilas. Muy bien. Ahora, saca tu smartphone y empezamos a descargar. Vamos a ver unos jueguitos clásicos buenas. Eso. ¿Cómo está mi salida? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué estás jugando con tu control de Xbox? Este nuevo juego que se conecta con Bluetooth, así que... Mira. ¿Sabes qué me pasó el otro día? ¿Qué? Estoy en la cocina de mi casa con mis sobrinas y estoy cortando mi fruta y estaba cortando mi fruta así tipo Fruit Ninja y justamente digo, ya voy a cortar mi fruta así como Fruit Ninja y mi sobrina, ¿cómo qué? ¿Qué? Y yo, ¿cómo que como qué? Como Fruit Ninja, pues. Me dijo, ¿qué es eso? ¿Pero en qué año nació tu sobrina? 2010. En 2010 se lanzó Fruit Ninja. ¿La cocina bien nació? No me parece chino. Hasta Elita sabe que Fruit Ninja no juega, pero sabe, hasta Ima juega. Ima queda jato en torno. Hay toda una generación que no conoce juegos clásicos que como que... Es más, descubrí, jugué uno de esa época que tiene nuevo contenido ahora. ¿Cómo se llama? Este Jetpack Draw Right. No me acuerdo de ese. Este, mira. Ah, sí, sí, sí. Este juego fue hecho por los mismos creadores de Fruit Ninja. Aquí controlas a Barry Steak Fries, quien entra en un laboratorio secreto y coge una mochila que dispara balas. Así que sales disparado y tienes que evitar todos los obstáculos y los rayos láser que te quieren matar. Lo divertido es como el juego constantemente cambia de ritmo y te da vehículos y superpoderes. También han agregado varias nuevas características como un robot gigante que tiene que bloquear misiles y han aumentado las misiones y objetivos que tienes al final de cada partida. Eventualmente el juego se vuelve demasiado rápido y terminas perdiendo, pero siempre hay un nuevo incentivo para seguir jugando. Ah, y ahora es compatible con cualquier mando de Bluetooth conectado a tu smartphone. Chino, no me acordaba de ese juego. Y me sorprende, mira todas las novedades que tiene. Sí, un montón de novedades, ocho años después de haberlo lanzado. Así que viva, me gustó. Oye, al final, ¿qué juego le recomendaste a tu sobrina? Ah, bueno, obviamente fue el ninja, Crossy Road, que felizmente sí lo conocía porque es Disney Crossy Road, que es un naso. es que chueve, sí. Y, bueno, de ahí Pac-Man, pues. Ah, verdad, el error, ¿no? ¿Cómo que el del error? O sea, Pac-Man 256, se llama 256 porque en el Pac-Man original cuando llegabas al nivel 256 salía el error y por eso se creó el juego. ¿Que se colgaba? Sí, se colgaba. Ah, no sabía eso, maldita. Bueno, sí, se lo enseñé y además, chévere, es que han agregado un montón de novedades en ese juego que es lo más bien que no lo juego. Ya, mira, chequea. Aquí controlas a Pac-Man con vista isométrica y tienes que escapar del error antes que consuma todo el juego. Así que recorres un laberinto infinito donde los fantasmas aún te persiguen, pero esta vez tienes más de 15 poderes como lásers, tornados o bombas que te ayudan a escapar. Los controles son súper intuitivos y con las monedas que recolectas mejoras tus habilidades para llegar cada vez más lejos. Oye, qué buen juego. Es buenísimo. Sí. ¿Sabes qué? Crásico. ¿Sabes qué juego tienes que mostrarle a tu sobrina? ¿Cuál? Tú sabes cuál. ¿Cuál, cuál, cuál? Dumb ways to die. So many, Dumb ways to die. Todos. Dumb ways to die. Es buenísimo. ¿Te acuerdas cómo nos enganchamos con ese juego? Sí, bueno, y se ha actualizado. Mira, tiene varias cosas nuevas. Ay, a ver, a ver, me encanta. Esta es una colección de 73 minijuegos que te enseñan formas tontas de morir. Desde meter un tenedor a la tostadora, nadar junto a pirañas, abrirle la puerta a un asesino serial o salir al espacio sin un casco. Lo que me sorprende es que lo sigan actualizando con nuevos minijuegos y ahora hay nuevos retos diarios y la opción de criar tu propio personaje. Además, recuerden ver el video que tiene la canción más pegajosa de cualquier videojuego móvil. Buenísimo. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Perdón. Genial. ¿No tienes algún jueguito así más caleta que de hecho puede ser un clásico pero quizás un nuevo montón de gente lo jugaba? Hay uno que me acuerdo que me dio cólera porque justo eso chocó con todos y es buenazo. Se llama Ridiculous Fishing. ¿Cuál? Ridiculous Fishing. ¿Qué? 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 Los peces salen volando y tienes que dispararle por los aires. Con el dinero que recolectas luego desbloqueas nuevo equipo, taladros, linternas y nuevas armas que facilitan matar a los peces. Y ojo con las pobres medusas que cada vez que las matas pierdes dinero. Y luego compras bazookas y pa 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 pa. Sí, no. Está un poco violento ese joder. No, mira, mira. Sí, sí. Está un poco mortal. Y luego agarras el lanzallamas y... No, yo prefiero mi... Dumb ways to die. So many damn ways. Bueno, ahí teníamos Jetpack Joyride, Pac-Man 256, Dumb ways to die y Ridiculous Fishing. Esas han sido todas las apps y los jueguitos chéveres que hemos visto hoy en Tech. Y recuerda que en tech.com.p te vas a la sección de aplicaciones. Está dividido por Android y por iPhone y puedes ver todas las que vimos hoy y en todos los programas pasados de hace nueve años. ¡Así, un montón! Muy bien, vamos a hacer ahora una pausa comercial y Philip ya está listo para presentarnos el videojuego de la semana. Así que no nos cambies, venimos con más Tech. Yo voy a prepararme bailando para el remix. Hoy vamos a hablar de Catana Zero, un videojuego independiente que ha estado en desarrollo por los últimos cuatro años de los mismos creadores de Overpowered y Tower of Heaven. Estamos de vuelta en Tech y ya sabes que en tech.com.p encuentras toda la onda buenísima del programa y mucha tecnología. Ana... de igual manera y viceversa también. Ok, saludamos diciendo... Chino, ¿qué tal? ¿Qué vamos a ver hoy? Bien, un juego que se llama Catana Zero. Es un juego independiente que es como si Mario tuviera una Catana. ¿Mario Hart? ¿Mario Hart? No, Mario... Mario Rivarri. Super Mario. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, claro. Entonces es 2D, vas caminando, tienes tu Catana, pero imagínate que puedas ralentizar el tiempo. Ajá. ¿Qué pasa? Me dio risa después de... Me dio risa después de... Me dio risa de marcar a Mario Vargas Llosa con una Catana. Sí, sí, disculpen. Ya, sí, esto me lo ve. Por favor, no dejen que yo los distraiga. Dale. Entonces, el personaje puede ralentizar el tiempo es Slow, Slow, Slow. Y está bien bacán y en pocos días se ha convertido en uno de los más ranqueados de este año. ¿Es un juego violento o como para toda la familia? O sea, eres un samurái que corta personas así que sale un poco de ketchup. Ok, entonces no es para toda la familia. Pero son gráficos retro, o sea, son gráficos pixel art así que no... Ya, no es tan chocante. No es tan chocante porque no es fotorrealista pero si tiene su violencia y atención, más pases. Por si acaso, ¿no? Igual hay que dejarlo dicho, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver el review del chino a ver qué tal. Esto es Catanas. Es como Mario... Eh... Casas, en la historia española. Hoy vamos a hablar sobre un juego sobre un samurái en tiempos modernos que tiene la habilidad de ralentizar el tiempo con lo cual hay situaciones donde te están disparando por un lado y tienes que usar tu katana para hacer rebotar las balas al mismo tiempo que estás equivando los golpes y los disparos de los enemigos. Es la locura. Por eso, ya saben lo que dicen, no hay nada mejor para disfrutar el intenso sabor de hacer mucho que una Fanta. ¡Hola! Hoy vamos a hablar de Katana Zero, un videojuego independiente que ha estado en desarrollo por los últimos cuatro años de los mismos creadores de Overpowered y Tower of Heaven, que son dos videojuegos con gráficos retro pero que tienen un enfoque bastante especial en lo que es la narrativa. Y no tenía muchas expectativas cuando empecé a jugarlo pero después de haberlo terminado hoy te comento por qué ha sido una de las más gratas sorpresas que he probado este año. Katana Zero es un juego de acción donde un asesino samurai tiene que cumplir contratos a sueldo en una ciudad distópica. El juego te lleva a través de peculiares escenarios donde tienes que planear tus movimientos cuidadosamente y luego ejecutarlos. Tu personaje puede esquivar ataques, lanzar objetos, repeler las balas con su katana y manipular el tiempo por un breve periodo. Al igual que en juegos como Hotline Miami y The Hong Kong Massacre, aquí mueres de un solo golpe o balazo. Así que lo más probable es que intentes múltiples veces cada escenario hasta que puedas eliminar a todos sin que te toquen. Es un proceso que genera mucha adrenalina y satisfacción al final. Afortunadamente los controles responden muy bien así que sabes que si mueres es por tu culpa y no la del juego. Todas las escenas de acción son balanceadas con una fuerte dosis de historia que disminuye las revoluciones y permite explorar el misterioso pasado del protagonista y de la organización para la que trabaja. Interactúas con peculiares personajes como tu psicólogo o una niña que vive en tu edificio. Los diálogos están tan bien escritos que es uno de los pocos juegos donde no tienes ganas de perderte ni una sola línea. De verdad da ganas de saber cada detalle sobre lo que está sucediendo y hay situaciones donde saltearte el diálogo hace que te quedes atascado. Así que prepárense para leer de vez en cuando. Felizmente el juego viene totalmente traducido al español. Y lo que me encanta del juego son todo lo de detalles y los guiños a los años 90 por ejemplo acá los niveles los eliges con cintas de VHS eliges la sección que quieras. Los tiempos de carga también son súper rápidos entonces antes de iniciar cada nivel te colocas tu Walkman con lo cual te pone todo el ritmo para que inicie la acción. Acá está este enemigo que tiene escudo con lo cual tienes que ir detrás de él si no bloquea tus ataques. Llamas la atención de este otro y acá hay otros dos más. Me olvidé que estaba ese otro ahí. Entonces retrocedes el tiempo y empieza de nuevo. vamos con este va uno llama la atención de este otro lo atacas y llama la atención uy mira tres por uno tres por uno y lo otro a veces tienes que esperar al momento indicado vamos a esperar que este se voltee y sorpresa y este vamos por atrás este por acá estos dos vienen y ahora voy a usar mi cámara lenta con lo cual ahí ven hice rebotar la bala y este que tiene una escopeta voy a rodar y y uno más y listo entonces como ven cada vez que terminas un nivel te sientes sumamente satisfactorio pero es muy entretenido a pesar de que no hay tantos tipos de enemigos hay una variedad suficiente de situaciones para que el juego no se sienta repetitivo además hay algunas peleas con jefes que tienen giros inesperados que me gustaron bastante hay que destacar también la genial música y los gráficos pixel art que generan una atmósfera surrealista y muy llamativa el final de la historia me dejó con ganas de más por lo que me hubiera gustado ver algunos modos adicionales como desafíos contra el reloj o por puntaje con un ranking global los desarrolladores han anunciado que vendrá nuevo contenido gratuito dentro de poco pero en el estado que está una vez que terminan las 5 horas de la historia no hay muchos incentivos para volver a jugarlo Katana Zero es un muy buen videojuego que experimenta con nuevas formas de contar historias a través de los diálogos pero también tiene un montón de acción y siente la adrenalina cada vez que pasas un nivel en el cual has estado atascado por varios minutos así que recuerda que está a menos de 15 dólares y está disponible tanto en PC y en Nintendo Switch me ha gustado mucho me ha gustado mucho ¿cuánto te demoraste? unas 5 o 6 horas ah, tú no has parado no es tan largo tiene un montón de acción pero me gusta mucho el aspecto narrativo que experimenta con nuevas cosas que no había visto antes ah, bacán bueno, y está disponible en? en PC y en Nintendo Switch bacán qué chero bueno, sí es tu onda me gusta lo vintage no me gusta la violencia pero lo vintage está bien construido y es este samurái ¿no es cierto? es de japonés porque es samurái yo que hablo japonés perfecto como antenor que ha vivido también en Japón ¿tú sabes cómo se dice carro chocado en japonés? ¿cómo se dice carro chocado en japonés? tu Toyota Tayoto es como tierno es como tierno porque ya el Toyota japonés chocado ¿entiendes? vamos a un corte y lo maneja Mario Mario Hart lo maneja el carro a Mario Kart bueno, vamos a un corte y ya venimos tu Toyota Tayo estás meditando por eso llega Enhag una botella reciclable y recargable que aparte de limpiar el agua puede limpiarse sola estamos de vuelta en TEC y es momento de ver lo más asombroso de la tecnología mira un casco para bicicleta que te protege exactamente igual que un casco tradicional pero tiene otro look y es mucho más ligero parece una gorrita está bien bacán ya además una botella para que tú llenes el agua así una botellita para que tú pongas el agua del caño en el país donde estés en la ciudad donde estés y tranquilo la puedes tomar porque esa botellita limpia el 99.9% de las impurezas así que la puedes tomar tranquilo buenazo así que esto es lo más asombroso cada vez más personas están optando por dejar el auto y movilizarse en scooters o bicicletas pero el sueño de muchos de ellos es encontrar un casco que luzca discreto con estilo y que al mismo tiempo garantiza seguridad por eso se ha creado Park & Diamond el revolucionario casco que se pliega como una gorra este invento que cabe en un bolsillo ofrece mejor protección que cualquier casco tradicional gracias a su material termoplástico en forma de malla y capa de espuma micro perforada que permite desplegarla fácilmente este material absorbe tres veces más energía elástica es decir se transfiere significativamente menos energía a la cabeza para evitar trágicos accidentes Park & Diamond son personalizables lavables y transpirables así que si quieres saber más ingresa a su web porque andar en bici o scooter con seguridad y estilo es asombroso todo el mundo sabe que el plástico es el peor enemigo en nuestra lucha contra el cambio climático sin embargo no muchos conocen que las botellas de plástico son también muy dañinas para nuestra salud debido a la gran cantidad de gérmenes que pueden almacenar por eso llega Enhag una botella reciclable y recargable que aparte de limpiar el agua puede limpiarse sola la promesa de este gadget consiste en tener 99.99% de agua limpia en cualquier momento simplemente se toca el botón LED y gracias a una luz UVC diseñada dentro de la tapa se purificará y neutralizará el agua en unos segundos para luego empezar a auto limpiarse cuando la botella esté vacía además puede mantener el agua caliente por 15 horas y fría hasta 25 horas gracias a las 3 capas de aislamiento y también te recordará de tomar agua gracias a su aplicación para smartphones Enhag te ofrece la capacidad de transportar agua pura donde quiera que vayas así que si te interesa ingresa a su web porque reemplazar el consumo de botellas y reducir la contaminación plástica es ¡Asombroso! oye ¿qué tal? chévere el casco me gusta se llama Park & Diamond y el termito se llama Enhag así que búscalo por ahí si es que te interesa alguno de estos productos también hemos llegado al final del programa y tranquilo porque podemos estar juntos todos los días exacto primero que nada a través de las redes sociales ya sabes que puedes encontrarnos en YouTube tenemos pues todos los programas completitos estamos en Facebook estamos en Instagram tenemos un podcast súper exitoso en Spotify en todas las plataformas yo iba a decir Spotify pero en verdad están en todas las plataformas y obviamente si quieren pueden seguirnos a Bruno y a mí en nuestras cuentas de Instagram y Facebook y en mi canal de YouTube eso así que gracias por acompañarnos nos vemos en un ratito para Butaca América una película chévere y la próxima semana volvemos aquí en la tele pero ya sabes todos los días en las redes gracias por estar ahí ¡Chau! ¡Chau!